con el legislador Raúl Albarracín. Le queremos consultar sobre varios temas, pero principalmente sobre seguridad y sobre las internas de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, legislador? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buen mediodía a José De Caro y a toda la teleaudiencia. Igualmente para usted. Bueno, le queremos consultar, quizá empezar hablando un poco del tema de cómo quedó configurado este escenario político Juntos por el Cambio y la situación, ¿no? A raíz de lo que ha venido ocurriendo desde el domingo hasta hoy, ¿no? Con la renuncia de Alfaro, el enfrentamiento Alfaro-Juri en el medio. ¿Cómo viene usted observando esta situación? Bueno, la verdad que esto es una situación en donde ya veníamos advirtiéndolo desde hace tiempo el acuerdo, esta sociedad que existe entre Buzi y Manzur, que la hemos visto después del 14, plasmada y renovada nuevamente con la mesa de conducción que se eligió en el Consejo Deliberante Capitalino. Cuestión que también es un reflejo de lo que pasa en la legislatura. En la legislatura vemos que van cambiando los estados de relación entre el gobernador y el vice o entre quien ahora es gobernador y el jefe de gabinete y se cambian las cabezas de conducción de la Cámara, pero no se toca a quien es una figura petrificada ahí en la vicepresidencia segunda, que era el legislador orquera, que es cuñada del legislador Buzi. Eso muestra también de que hay también un reflejo de lo que pasa en el Consejo Capitalino, en la legislatura. Y no es casualidad, sino que obedece a un acuerdo que tienen, a una sociedad que tienen y Buzi se dedica a ser opositor de la única alternativa que tienen los tucumanos, que es Punto por el Cambio, porque se dedica constantemente a estar generando hostilidad en Punto por el Cambio, en lugar de generar algún tipo de propuestas de su tarea y ser sincero de lo que realmente es el rol que tiene en la política tucumana. El legislador Uteno vería entonces con buenos ojos un posible acercamiento entre Buzi y Sánchez, tal como Buzi propuso y como ocurrió antes de las PASO, cuando Sánchez y Campero intentaron incluirlo a Buzi en Juntos por el Cambio. Buzi es un oportunista y Buzi lo que quería hacer era un acuerdo solamente con Sánchez y Campero y no tuvo lugar, entonces hoy vuelve a plantear lo mismo, pero Buzi, lo de Buzi se cae por su propio peso, el oportunismo y la funcionalidad que tiene Buzi al oficialismo provincial le impiden que se pueda sumar a Juntos por el Cambio. ¿Y qué escenario ve usted de acá a 2023 para, ya que estamos hablando de Fuerzas Republicanas, para Ricardo Buzi, porque se habló durante estos días de que la oposición tiene que ir unida, de que es la forma en la que se puede llegar de alguna manera a terminar, tal como lo vienen manifestando dirigentes, funcionarios, con estos años de gobierno oficialista? Sí, afianzar, consolidar, Juntos por el Cambio, la unidad de nuestro espacio, seguir ampliando además fuerzas sociales y políticas que tengan coherencia y tengan un común denominador con las demás fuerzas que están integrando Juntos por el Cambio y el trabajo de todos los espacios que integran Juntos por el Cambio de cara a la gente. O sea, un trabajo codo a codo entre quienes formamos Juntos por el Cambio y un trabajo de cara a la gente es lo fundamental para que podamos dar una vuelta de página y escribir una nueva historia en Tucumán en el 2023. Es fundamental que exista unidad, es fundamental que exista ese aunar esfuerzo, criterio y estrategia en toda la dirigencia, en todos los actores protagónicos de este espacio de Juntos por el Cambio y el trabajo de cara a la gente. Porque no tenemos que caer en el divorcio que siempre o generalmente ocurre en la política y genera ese gran descrédito de la política en la sociedad, que es que la dirigencia tiene una agenda de tema y la gente tiene otra agenda de tema. Por eso es fundamental que sepamos trabajar de cara a la gente. Y todos los cuestionamientos que se produjeron dentro Juntos por el Cambio por la decisión de Alfaro de no asumir la senaduría, ¿no van en contra de esta unidad que pregona? Es decir, no pueden afectar inclusive la imagen de la sociedad, ver que se están por ahí peleando, se están tirando con munición gruesa. ¿Qué opina usted de eso? Sí, también son actitudes que son desafortunadas. Creo que, y estoy convencido de eso, es fundamental de que los adversarios están en quienes están generando pobreza, inseguridad, en quienes están generando falta de oportunidades para los tucumanos y no quienes estamos en un mismo espacio. Si realmente tenemos vocación de poder y nos interesa dar una vuelta de página y ganarle al oficialismo provincial en el 2023, es fundamental que estemos con madurez, a la altura de las circunstancias, que tengamos altura de parte de quienes son actores protagónicos Juntos por el Cambio, porque salir a hacer crítica de quienes forman parte del mismo espacio por una cuestión que ha sido forzada por el mismo oficialismo en sociedad con el injustismo es ser funcional también al oficialismo provincial. ¿Y cómo se destraba entonces esa situación? Porque hay diferencias claras, ¿no?, de pensamientos, de ideas respecto de algunas decisiones. Bueno, esto lo que implica una candidatura testimonial. No, la candidatura no fue testimonial. Germán Alfaro llegó a esta instancia forzado por lo que hizo la sociedad Mansur Busi. O sea, hoy Juntos por el Cambio puede mantener la intendencia de una de las seis ciudades más importantes de la República Argentina, como es la capital tucumana, y una banca en el Senado. Es decir, no se hizo mengua, ni se debilitó a punto por el cambio, ni hemos traicionado al electorado, sino que hemos sido fiel a lo que el electorado quiere, porque en su defecto el municipio capitalino va a quedar en manos del kirchnerismo. Eso, el mismo Germán, fue muy claro. Entonces, de parte de la gente de nuestro mismo espacio, creo que tiene que estar también a la altura de las circunstancias y ser sinceros y no tratar de generar internismo o generar por ahí réditos políticos criticando a quien forma parte del mismo espacio y que garantizó justamente que la banca del Senado quede para el punto por el cambio y el municipio capitalino siga siendo el punto por el cambio. Y Germán, en todo caso, tuvo que sacrificar seis años en la banca del Senado por terminar su mandato de intendente para que estos dos años no queden en manos del kirchnerismo. ¿Usted está convencido de que Alfaro, ¿usted cree que Alfaro pensaba asumir desde el primer momento la banca? ¿Es decir que esto no fue premeditado, o sea que Alfaro no lo hizo de manera testimonial? Alfaro, siempre manifestó su voluntad y asimismo ante los riesgos que ocurrió esto, se vio forzado a tener que renunciar. Entonces, empezar a hacer juicio de valor o hacer estimaciones de que... Uy, estamos con un problemita... Estamos con un problema técnico. A ver, ahí sí, ahí recuperamos, me parece. Entonces, entrar a evaluar qué hubiese pasado en un caso contrario, creo que nos coloca ya en un análisis con el diario del UNED, pero hablando del pasado. Entonces, creo que no podemos entrar en ese tipo de juicios, sino todo lo contrario, quien no transcurrida ni 24 horas de la elección llamó a una sesión para renovar la mesa del Consejo Deliberante, sabiendo que Alfaro había sido electo senador y aún así no se le garantizó que tenga un presidente afín a su línea política, muestra la clara intencionalidad de esta sociedad Mansur Busi de tratar de cooptar y apropiarse de la Intendencia Capitalina. Legislador, le quería cambiar de tema, le quería consultar, porque usted hace poquito hizo una presentación, un pedido concretamente al Ministro de Seguridad para que presente un plan, después de ya algunas semanas de asumido en su cargo, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca diciembre, que suele ser un mes bastante conflictivo. ¿Qué es lo que está pidiendo puntualmente? Bueno, en un pedido de citación al Ministro de Seguridad, a la legislatura, hago 12 puntos, 12 puntos que detallo de modo preciso, le pido el programa de seguridad, su plan de acción, también cuáles van a ser las acciones que va a adoptar dentro del marco de la emergencia de seguridad pública, carcelaria, de adicción y de seguridad vial, y también cuál es su plan de contingencia para evitar cualquier tipo de caos, de desborde social o cualquier clima de violencia en este mes de diciembre, que los tucumanos tenemos antecedentes graves y dramáticos como lo que ocurrió hace 8 años en diciembre. ¿Y qué le hace pensar que puede haber un diciembre caótico, conflictivo en este año? Y la cuestión social que vivimos, sabemos que tenemos altos índices de pobreza, y si combinas estos altos índices de pobreza, la cuestión social, las dificultades económicas que tenemos en Tucumán, más el clima de diciembre y el desborde de violencia que vivimos en Tucumán, somos la segunda provincia más violenta del país, esto nos tiene que hacer que seamos precavidos y que desde la autoridad política, especialmente la cartera de seguridad, que la autoridad de aplicación de garantizar una tranquilidad pública, se estén adoptando medidas, porque si no tenemos un plan de contingencia ante posible situación de desborde, después va a ser tarde para los lamentos. ¿Le han contestado? Los políticos siempre tenemos que anteponernos a lo que pueda llegar a ocurrir. El proyecto ha sido presentado el viernes pasado, o sea, ya tiene una semana. El proyecto es un pedido de citación al ministro, a la Cámara, al Poder Legislativo. La Comisión de Seguridad todavía no lo ha tratado, ni se ha convocado a la comisión. Entonces, es muy importante también que dentro del Poder Legislativo se activen los mecanismos para que a esto se le dé curso, se le dé trámite y podamos tener al ministro. Además, tenemos una situación, es un tema que era muy reclamado, el tema de la necesidad de que recuperemos la seguridad en la provincia, de que haya algún tipo de acciones tendientes a revertir la situación que se vivía y que se vive en materia del desborde delictual que hay y la escalada que tenemos en el tema de delitos. Entonces, si se ha cambiado de nombre, se ha cambiado de figura, al menos a cargo de la cartera de seguridad, es muy importante que como Poder Público del Estado conozcamos cuál es el programa de acción que tiene el ministro. ¿Usted cree que después de la interna...? Somos el órgano que legila y que plantea leyes, medidas y propuestas, leyes sancionadas. Queremos también saber qué se va a hacer dentro del marco de esas leyes que se han sancionado. Sí, la última, ¿no? Le quería preguntar por esto que decía.